Música Cuéntanos cómo te llamas y qué haces Mi nombre es Amanda Garcés y soy la coordinadora del proyecto Voces Móviles ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este proyecto estamos tratando de hacer una plataforma para que inmigrantes en Los Ángeles puedan decir su propia historia usando los teléfonos celulares, que sean baratos, que todo el mundo los tiene entonces cómo usar eso como una herramienta para historias digitales Voces Móviles es una colaboración entre la Universidad del Sur de California y mi organización que es el Instituto de Educación Popular del Sur de California y uno de nuestros grandes proyectos es trabajar con jornaleros y trabajadoras domésticas Música Y qué tipo de historias están saliendo a luz, por ejemplo, entre las trabajadoras domésticas cuando les enseñáis a... y qué tipo de contenidos también producen son fotos, son entrevistas, es audio Bueno, usando el celular pueden usar las tres cosas pueden usar texto, foto y audio y luego todo viene como en un paquete y va a nuestra página web entonces ahorita estamos en el programa piloto donde solamente tenemos cinco trabajadores cuatro trabajadores, una trabajadora y ellos están usando diferentes formas todos tienen una forma diferente de reportar por ejemplo, Madelú hace muchos reportajes en el bus Madelú que es trabajadora doméstica A ella no le gusta que le digan trabajadora doméstica porque es una palabra que estamos usando pero que es una palabra que domestica a la gente entonces ella trabaja en casa y Madelú es bien especial porque ella hace todos sus reportajes en el bus que es un medio de transportación entonces ahora sobre la legalización, la humanización de las personas lo que hacemos en los talleres también es hacer un análisis de las historias que ellos están saliendo entonces en qué contexto está o qué esas historias, qué tipo de cambio podrían hacer o lo vemos entre el contexto local o el contexto nacional, internacional hablamos de la globalización, inmigración, las mujeres hay muchas historias sobre mujeres que han dejado sus hijos en nuestros países entonces, ¿qué es una historia que se refleja en muchas de nuestras mujeres inmigrantes también? Es curioso que en Estados Unidos la extrema derecha los grupos podríamos casi decir fascistas o anti-inmigración de distintos tipos utilizan internet, utilizan YouTube de forma muy habilidosa incluso si buscas temas de inmigración en Google sus páginas web anti-inmigración son las primeras que salen ¿Tú esto se lo has enseñado a estos jornaleos? ¿Se lo has explicado? ¿Y si es así, qué reacciones han tenido? Sí, y yo creo que eso ha sido lo que ha creado esa fuerza en ellos de querer hacer este proyecto entonces, el primer taller que tuvimos fue eso yo les dije, vamos a poner en Google Day Labors lo primero que sale es los jornaleros son violadores, asesinos y toda esta cosa y eso los enfureció muchísimo y esa fue la conversación ¿Quiénes somos y qué poder tenemos para cambiar esa imagen? y para mostrar quiénes somos porque, y así no fueran los grupos anti-inmigrantes alguien más está escribiendo nuestra historia Estupendo, pues enhorabuena para esta iniciativa que es maravillosa y muchas gracias por estar con nosotros Gracias, gracias